...que va nuevamente libre, al menos mientras tú le investigas. Aunque usted no lo crea, durante su periodo de libertad nos volvemos a encontrar con la morena. Pero déjeme decirle que no es muy buena condición, ya que al parecer los destinos no la quieren ver. Ahora te voy a dejar esa agüita a la perrita. Ahí. Ahí. Nadie se le iba a amenazar a los niños. No, como la amenazaron a los niños, estamos peleando en la perra, para que los niños... ...que no les cuento. ...que no les cuento. ...que no les cuento. Pero retrocedamos en el tiempo una hora antes, para que entendamos qué pasó. Vemos a esa mujer que se acerca a la 41ª Comisaría de la Pintana, a dejar una denuncia por amenazas en contra de su hijo. Yo también le tenía miedo, yo decía, voy a salir para afuera, me amenazó con una cuchilla. No quería salir, pero ella me amenazó con mi hijo. ¿Por qué me amenazó? Porque ella quería amenazar a mi hijo, ella estaba amenazando con un machete a mi hijo, como yo no salía para afuera a pelear con ella. Ella amenaza a mis hijos, que los va a matar, que a sus cabrón chicos les voy a pegar, así me dice. Y yo donde la vi con el machete, sí, machete tenía que salir, pues. Tú que hacerme la valiente, salí para afuera. Ok, y después que le pegué, le voy a lavar a la balanza, o sea, ¿qué es? Porque ya le pegué, pues. Le pegué sola. Por eso yo quiero que se la lleven detenido, la deportó, a toda la gente le tiene miedo a esa mujer. En la noche me hacía escándalo todas las partes, todas las partes que me han dejado escándalo. Anoche mismo la misma no me ha hecho carabineros. Su propio no me ha hecho carabineros. Y ella cree que por qué con ella yo la hacía uno de los desecharios del machete a mi casa. Luego que la afectada hiciera la denuncia, nos dirigimos a la casa de la Morena para escuchar su versión de los niños. Ella anda a volar, ella es drogadicta. Ella es drogadicta ahí en la bolacha y ella dice, a todo el mundo le pide plata y al que no le pasa plata, le quiere pegar. Y en esta ocasión, ella amenazó a mi hijo con un machete. Yo por eso salí a pegarle. Yo por eso salí a pegarle. El bolacha es para entrete familia en esta casa. Venga, ¿con lo tanto aquí o no? Gracias.